Estoy dispuesto a emplear algún dinero para evitar molestias. ¿Pensabas hacerme chantaje con la ayuda de Alambea? Hace falta categoría. Hace falta cerebro para asustarse. Y eso es algo de lo que tú careces. Pero aún sin él, empieza a asustarte. Vaya humillación. Esos malditos acreedores hasta en mi propia casa. ¿Te das cuenta en qué lío me has metido otra vez a mí? Póngalas en el coche. Y envía a Thomas al jardín a ver si encuentra la forma de averiguar lo lejos que queda Manor. Gene, dígale que camine a paso normal. Así podremos conmometer el tiempo. Todos creerán que la conservas. Porque te estarán mirando a la cara, Mike. Y no olvides escapar deprisa, pero sin correr. Sin fijar la mirada en nadie, pero sin dejar de mirar. Sabes que a mi padre no le gusta esperar a nadie. Y menos a ti.